¿Que Santander es aburrido? Te presento Hidro Sogamoso, un tour brutal por toda la represa que vas a poder hacer en un pasadía. Vamos para la cascada del Caracol. Verás el espejo de agua y la piscina más grande de todo Santander. Te tomarás unas fotos espectaculares. ¡Viajando! ¡En Perú! Ya en tierra verás una cascada con varios pozos. ¡Mucho lo bonito, mano! Miren este espectáculo de cueva, hermosa. Tendrás que seguir subiendo para encontrar más, con agua totalmente cristalina. Además de que tendrás suficiente tiempo para conocerlas todas y tirarte en ellas. Etiqueta a la persona con la que te bañarías aquí. ¡Me encanta, me encanta! Se hará una parada en el puente Tablazo para tomarte fotos, desayunar e incluso almorzar. Porque vas a terminar cansado, pero feliz. Por último te dejarán ahí mismo donde te recogieron. Viajando en Pelota y Weekend Santander. Experiencias únicas. ¡Gracias! Gracias.